Floricanto presenta Trabajó como ingeniero industrial en la fábrica de cerámica de su familia Por su preparación profesional e integridad Ocupó importantes cargos en el gobierno municipal de su localidad Como funcionario, en todas sus acciones Antepuso el bienestar de los pobladores a los intereses políticos y económicos De conformidad con lo estipulado con la doctrina social de la iglesia Se involucró en el bienestar de su parroquia y de la juventud Por ello colaboró con grupos pastorales, catequesis y trabajo social Al desatarse la persecución contra los religiosos Vicente no dudó en convertir su hogar en refugio para sacerdotes Por ello fue apresado y fusilado en Manicés, Valencia Su vida consagrada a Dios y al prójimo Aún sin haber sido martirizado Fue suficiente para haberle elevado a los altares Beatificado en el año de 1995 por San Juan Pablo II ¡Gracias! 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 ¡Gracias!